hola 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 ante todo un saludo mi nombre es ángel cruz hallardo y estamos fijaros las motillos para arriba para abajo 8 y media de la mañana una circulación que tiene whatsapp fijaros pero que bueno aquí por lo visto todo el mundo va corriendo a todos lados mucho cuidado la circulación mucho cuidadito mucho cuidadito que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y hay mucha gente que le encanta le encanta darle caña a los coches a las motos y demás y se deberían despertar como mínimo 15 minutos 20 minutos antes por lo menos para no ir dándole caña pero bueno aquí tenemos pues este autobús a ver lo que hace este vehículo un coche por un lado el otro por el otro y yo no vea no vea no vea yo me paro yo si veo que me están haciendo un encierro yo me paro y que cada uno que que tiene en paz y ya cuando me vea despejado automáticamente es cuando continúo la marcha no porque al final al final al final esta gente no vea lo que puede liar y esto es lo que pasa en las ciudades en los en los lugares que hay mucha circulación que no nos damos cuenta no nos damos cuenta pero no vea no vea la que se lía en décima de segundo y bueno así son las cosas aquí ya estamos pues aquí una esplanada en la parte de la derecha que debería estar mejor limpiarla de resto de porquería porque esto tiene una montañita ahí de de zahorra y eso debería estar limpio limpio llano y y bien aquí tenemos pues aparcamiento de para autobuses aparcamiento para autobuses y aquí otro semáforo en rojo mira por donde claro aquí tenemos este edificio g g g que pone o bueno 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 una g una o bien grande está al lado del parque un parque grande que hay aquí la gacetilla de un quiosquito g o pone ahí por lo visto está en construcción un espado y aquí tenemos pues la figura esta que hay aquí en esta especie de rotonda que bueno que dije el tío el lomao que está con el lomo fatal pero por lo visto podría ser un los que antiguamente las redes la iba tirando para sacar las redes del agua y sacar pescaditos pero bueno yo supongo el de de eso pero bueno dentro de 200 metros utiliza el carril derecho para girar a la derecha hacia autovía de acceso al puerto de Málaga N340 claro indicaciones para rondas de incumbalación todas direcciones me falta 43 kilómetros y supuestamente llegaría a las 9 y 13 minutos de la mañana 9 y 13 minutos de la mañana no vea no vea y aquí pues estamos pues con esta lucecita roja para ello donde le paso a los demás vehículos y que bueno ahora me dice que con precaución pase con mucha precaución precaución y ahí también me dice que con precaución pase y pues tengo ya una obra con que estos obreros pues se han sacado pues nada han quitado un carril son dos carriles bueno pues ya son un carril hay dos carriles y un carril bueno pues nada que lo vamos a hacer nosotros continuamos un carril carril de la chupa carril de la chupa no vea nombrecillo eh carril de la chupa bueno pues nada bueno pues nada lo dicho aquí mira aquí está el Burger King y todo se queda en un King Burger King que en la parte de arriba también tiene una terraza y esto está por la zona de Ave María y esto está por la zona de Ave María Paseo Ave María Paseo, Paseo, Paseo esta es la calle Pacífico Che Polo Che Polo Che Polo es difícil poner Che Polo y aquí tenemos una farmacia y aquí nada no mira otro patinete de Xiaomi M365 la verdad es que aquí en Málaga hay mucha gente que son muy aficionados a los patinetes de Xiaomi yo hace cuestión de un par de semanas pues la verdad es que me está gustando bastante bastante porque por lo que he probado yo tiene una buena autonomía con tal de que ponerte que tiene una autonomía de unos 30 kilómetros de distancia pero yo lo que me he dado cuenta es que pues yo con tal de que tenga yo que sé unos 10-12 kilómetros pfff más que de sobra para lo que yo lo quiero más que de sobra para lo que yo lo quiero y la verdad sobre todo es para el tema de de coger y yo que sé ir a una ciudad como Málaga y de repente pues tengo que ir a hacer algún tipo de gestión o algo y en un momento dado pues pues dejarlo en un lugar un poco alejado que te de un buen aparcamiento y tranquilo y desplazarme con el patinete hasta ese lugar facilitarme la vida es no calentarme es decir donde lo aparco y que no hay aparcamiento y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y al final lo tienes que meter en un aparcamiento de pago y te bueno te cobran lo que lo que esté estipulado y que la verdad es que muchas veces pues te dejan un pollo pillado y los currantes como nosotros pues muchas veces nos mosqueamos por el tema de que de que no hay aparcamiento los aparcamientos son lo que son y automáticamente y cuando va y cuando uno piensa de que tiene un aparcamiento cerca que vas a aparcar te ves de que es un aparcamiento de menos válido toma un aparcamiento de menos válido o un aparcamiento de yo que sé de de carga y descarga de Málaga y tú dices ya no vea que fuerte eh y a seguir buscando y a seguir buscando y a seguir buscando y a seguir buscando o vas a aparcar en un lado y te ves de que es un aparcamiento de esto la entrada y salida de un garaje no vea que bonito que bonito cabreo y cabreo a lo bestia que es lo que sucede de que bueno ya está bien ya está bien aparco a yo que sé a unos cuantos kilómetros de distancia del lugar de destino cojo el patinete que tengo que cuando voy a hacer algún tipo de gestiones lo pongo detrás de del coche automáticamente en el momento de que llego a aparcar correctamente y bien y tranquilamente pues entonces es cuando yo en un momento dado pues cojo y mira por aquí de lujo perfecto y de lujo es cuando yo a partir de ahí es cuando yo cojo y y hago las gestiones abro el maletero cojo el patinete que ocupa muy poco y yo sé de antemano que me va tiene una autonomía de unos yo que sé dice el fabricante unos 30 kilómetros a mí con tal que tenga un par de kilómetros de distancia más que de sobra más que de sobra pero bueno pero bueno y llegar sitio y sobre todo en no llegar cansado agotado llegar tarde al trabajo llegar tarde a un lugar determinado donde has quedado con algo o con alguien y bueno eso eso es bastante positivo eso es bastante positivo por eso nada es una buena cosilla que tengáis ustedes bajo mi punto de vista aquellas personas que os dedicáis a llevar algún tipo de paquetería o algo pues un vehículo de hecho que si a lo mejor es en corta distancia dejáis el camión la furgoneta en un lugar bien aparcado y lleváis la paquetería si pesa poco y la distancia es corta pues mira y lleváis el paquete a destino y sobre todo que sabéis de que podéis subir el patinete por el ascensor podéis subir el patinete por un lugar determinado y no lo vais a dejar en la calle que os lo puedan quitar etcétera algo también positivo y nada son ideas son cosillas que estoy haciendo y que la verdad es que está funcionando muy muy bien muy bien que la verdad es que está eso bastante bien y que y esto hubiera cogido hubiera tirado por el otro lado por donde está el centro comercial los patios bueno me meto por allí y automáticamente salgo por debajo del puente cojo carretera y tiro para allá y no coge por aquí por el otro centro donde sea que está ahí creo que tiene más distancia me hubiera metido para adentro hay 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 bueno lo que yo no sé si habría menos circulación porque aquí no vea es que como aquí coincide que también va para el puerto pesquero etcétera y para la zona de playa pues yo supongo que hay más circulación hay autobuses también la hora esta es la hora tonta la hora de los colegios hay que tomar mucha mucha precaución al volante ya que esto es lo que prácticamente y siempre lo digo hay que tomar mucha precaución mucha precaución porque es que cuando menos te lo esperas plaf castañazo sal de la rotonda en autovía de acceso al puerto de Manabá y ahora como tiene la cortina este este camión este esta cuba no tiene agujero no tiene más agujero no tiene más agujero no vea y aquí pues nada me pongo en medio que tengo que coger el carril central entonces porque van para la izquierda los que van para para el carril central en el centro y los que van a la vuelta pues el otro carril que al final cada uno hace lo que le da la gana cada uno hace lo que le da la gana y que le importe despito y todo y que van a lo que van fijaros aquí tenemos el azul y aquí tenemos el rojo no veas rojo sal de la rotonda en autovía de acceso al puerto de Manabá no veas rojo como sabes tío dentro de 500 metros en la rotonda toma la segunda salida y continúa por autovía de acceso al puerto de Manabá sobre todo con mucho preguncio y mucho cuidadito es con lo que hay que ir hoy en día y nada aquí vamos subiendo el puente el Burger King tenemos aquí a la derecha el House 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 a ver el nombrecito que le han puesto esto a la tincecilla de mueblecillo y cosilla de esas un cine sur tenemos aquí a quien le guste ir a ver las películas este fin de semana estuve este fin de semana pasado estuve eh vamos a ver vamos a ver ahí va estuve viendo la película de Aladín no vea que pedazo de peliculón que pedazo de peliculón os recomiendo que vayáis al cine lo que pasa que ir al cine cuesta una pasta a lo bestia y el día del espectador que sale mucho más barato y el día del espectador no sé si son los miércoles los miércoles son creo que son el día del espectador de tal forma mirad en las páginas de en la página de internet cuando es el día del espectador sale mucho más barato y por lo menos pero si podéis ver ir a ver Aladín la nueva película de We and Me etc de nuevo se lo vayáis a pasar a lo bestia se lo vayáis a pasar bien nosotros queríamos ver la película en 3D en 3D pero al final pues nada al final pues no había esa hora eh pero hubiera sido yo que sé si es norma y corriente y la película está magnífica está muy muy bien hecha y bueno buenos actores y demás y y pues en 3D hubiera sido ya bueno metido en la película pero sí o sí metido en la película o sí o sí por eso es por lo que que y bueno y bueno la verdad es que vamos por aquí por el aeropuerto de Málaga en la parte de la derecha lo dicho de ayer cuando hice un vídeo que creo que lo subí que que bueno hay aviones antiguas y aviones viejas que creo que se podrían visitar que todavía y lo vuelvo a decir todavía no lo he mirado pero que yo supongo que se pueden visitar estas aviones y bueno son ya las 8 y 48 las 8 y 48 y tenemos aquí la base aérea de Málaga base aérea de Málaga una base militar donde ahí están los los hidroaviones los aviones estos que amarillos que vemos muchas veces cuando hay un incendio que coge agua del mar o coge agua de de ríos grandes, etc. donde puedan coge el agua boom se va y va de costa incendio para y la verdad es que he hecho un cable a lo bestia la verdad es que está muy muy bien y hay que darle un 10 como parte de apoyo a todos los medios utiliza el carril derecho para tomar la rampa en dirección de 15 eso sí, pues esto es una pasta para que todo el dispositivo que no vea cada bien de eso ha puesto un dinero y es un equipo humano que lleva dentro que la verdad es que el carril derecho el carril derecho para tomar la rampa en dirección de 15 luego incómodo a TAP7 después están los helicópteros de contra incendio también que son también unos máquinas como trabajan coordinados y muy bien, muy bien la verdad es que bastante bien y bueno ya estamos las 7 si no las 7 estación de servicio más próximo 15 kilómetros nos faltan 34 kilómetros y supuestamente veis el ordenador de a bordo que sería a las 9 y 16 de la mañana llegaría a las 9 y 16 ahí tenemos las montañas las montañas de Málaga y bueno son cosillas que hace un pedazo de día está amaneciendo amanecido ya y bueno tenemos una temperatura de 22 grados a las 8 y 50 de la mañana es decir que hoy tranquilamente podríamos llegar a los 30 así que ya sabéis empezar a comprar los protectores solares las cremas labiales llevar gafas para que no os dañen los ojos sombreros y sobre todo cuidaros beber mucha agua hidratarse bastante y ya sabéis y ya sabéis los primeros síntomas de mareo fatiga etcétera ya sabéis a la sombra ponerse a la sombra son síntomas evidentes de que estáis cogiendo una insolación y que bueno y que el mejor médico para uno es uno mismo no no vea mirada así son las cosas pasándolo por el puente llevamos una velocidad de 100 kilómetros por hora en una vía de 120 de lujo vamos bien tranquilo y bien y el equipo prácticamente pues es lo que estamos viendo ni más ni menos y esto perfecto pico sofá tomada barbella y barbella arroyo de la miel por lo visto es una estación de servicio que tiene restaurante, cafetería tiene aparcamiento público no hay que pagar por lo que tengo entendido Benalmádena 8 kilómetros es decir A121 y Cádiz 227 desde este punto de esta carretera de la A7 el tema de de hoy en día el tema de la circulación lo que estáis viendo vamos por el kilómetro 224 224